Clonar tarjetas de crédito o robar información para ser utilizada ilegalmente son delitos estipulados en el artículo 193 del COIC, Código Orgánico Integral Penal. Los juristas, algunos juristas, solicitan nuevas regulaciones en el ámbito legal y de la seguridad bancaria para combatir este tipo de actos delictivos. Veamos. A cualquiera le puede pasar, así afirma el doctor Javar en lo que refiere a delitos electrónicos. ¿Cómo le ocurrió a él con el robo de información de su tarjeta de crédito? En un local comercial se utilizó una tarjeta de crédito, se copió esa tarjeta y posteriormente luego se hizo un consumo. Lo que ocurrió fue que haya sido en el extranjero y gracias al reporte de fechas en que él iba a estar fuera del país, se determinó que no se trataba de un consumo realizado por mí si no fue una tercera persona. Y en tal sentido, pegado de baja, pero eso lo puede pasar realmente a cualquier persona. Pero no solo eso, ahora también clonaciones de chips de teléfonos celulares. Y es que la confirmación de códigos en bancas virtuales llega en algunos casos vía SMS. Por ese motivo, en el exterior, las operadoras telefónicas han tomado otras precauciones, como por ejemplo, para hacer el proceso de reposición del chip. El operador registra datos como, por ejemplo, la huella digital o la biometría de la mano del cliente. Todo esto está estipulado en el COIP en el artículo 190, en apropiación fraudulenta por medios electrónicos, que es sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Recordemos que es un delito de acción pública y al ser de acción pública esto jamás prescribe. Pero tampoco se deja de lado la incurrencia de otro tipo de delito. En el fondo lo que se trata es de un Estado, porque además del delito informático, lo que se busca siempre es una afectación económica. Es por esto que se esperan estudios de seguridad y jurídico, tanto de las empresas, entidades bancarias y personas, para dar mayor seguridad y respaldo legal a quienes son víctimas de este delito. En algunos países los números de abusos a través de tarjetas de crédito se han duplicado en los últimos años. Por eso creo yo que es importante que la superintendencia de bancos emita una resolución en que obligue a todo tipo de establecimiento comercial a que si se realiza una transacción mediante el uso de tarjetas de crédito, tenga que ser portátil el dispositivo. Debería yo llevarle el datafax al usuario para que él en todo tiempo no pierda contacto con su tarjeta de crédito. Mi saldo de 10 mil dólares se queda en 50 dólares. La pregunta es, ¿a quién vamos a denunciar? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento para que tomen hincapié en hacer nuevas reformas y seguramente tomar la decisión sobre unas nuevas reformas legales? Informó Lorena Valle.